Hola, mi nombre es Fernando Moreno. Vine a Estados Unidos desde que teníamos 17 años. El primer trabajo que tuvimos, estábamos trabajando en un hotel en la lavandería. Después trabajamos en un taller mecánico y después de ahí empezamos a trabajar en una compañía de landscaping. Y ahí íbamos trabajando como 20 años, no 20 años, como 12 años. Pero después ya no alcanzó la... Después ya encontré una pareja, empezamos a tener mi propia familia y ya no alcanzaban para pagar la renta y los billes. Y entonces decidimos irnos por nuestra cuenta, hacer una compañía por nuestra cuenta de la misma de landscaping. Bien, ahorita tenemos ya un rato trabajando en esto. Queríamos cambiar un poquito la... Tiene como cuatro meses que empezamos un canal de YouTube. Y vamos a ver si lo hacemos crecer lo más que se pueda. El punto de esto es para ayudar a personas con problemas en la vida o personas que estén necesitadas. Esa es la meta de todo esto, de hacer el internet, videos o en cualquier parte de la... De social media. Pero lo que no queremos... Lo que no quiero es yo seguir haciendo este trabajo hasta que esté viejito y morirme haciendo este trabajo. Hemos visto personas haciendo este mismo trabajo, ya mayores. Y lo que no queremos... Queremos hacer algo diferente mientras tenemos salud y algo de juventud. No tanta juventud, pero... Es lo que queremos hacer. Y otra porque... Y otra, a ver si... Pues para que nos conozca... Seamos conocidos y... Porque ayudamos a las personas. Porque no queremos solamente venir a este mundo y morir como que si fuéramos unos fantasmas. Como mis abuelos, mis abuelas, llegaron a este mundo ahí en el rancho donde vivíamos y murieron. Y solamente las familias sabemos de ellos. Nadie más en este mundo supo que vinieron aquí o que hicieron algo. Y queremos si todo esto crece, saber un día ir al pueblo donde nací y donde crecí. Y que vean donde crecieron mis padres, donde vivieron mis abuelos, mis abuelas. Que no sea solamente un fantasma todo eso. Pero eso es lo que tratamos de hacer con este canal de la internet. A ver si crece. Pues gracias por su tiempo, por mirarlo. Y vamos a ver qué ponemos en el futuro, qué es lo que viene más grande. Gracias. 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 Gracias.